Hola amor Hola Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para hacerle masajes en los hombros y espaldas. Dile 5 palabras bonitas que la... Bueno. Me sueño todos los días. Me encantas. Tienes mi especial para mí. Vamos a llegar juntos a estar viejitas. Te amo. Me hace mucha falta. Y vamos a cortar estos dos extremos. Para armar la base solo tienes que pegar estos dos extremos. Nos quedaría así ahora vamos a hacer la tapa. Vamos a cortar en cartón un rectángulo de 18.5 x 25.5 y en sus cuatro lados mide 2 cm. Acá en esta parte la forré con cartulina roja. Vamos a tomar dos cuadritos de papel de 10 x 10 cm y vas a cortar ya sea un corazón rojo o uno blanco. Y vamos a pegar acá. Acá en esta parte la delineé con marcador negro y blanco. Y vas a pegar una imagen. Ya sea una foto o una imagen animada. En esta parte vamos a copiar el nombre del jueguito. En este caso sería pescando corazones de amor. Vamos a cortar bolitas de papel rojo y vamos a pegar así para decorar. Vamos a dibujar acá estos corazones y vamos a hacer punticos a los lados. Hacemos esto con todas. Ahora vamos a utilizar tapas. Estas tapas ya venían con este diseño. En caso de que no tengan estas vas a pintar una tapa con esmalte rojo o con esmalte negro. Pintamos el corazón. Voy a darle vuelta porque acá en esta parte vamos a cortar círculos amarillos en cartulina y vamos a pegar dentro. Vamos a necesitar 30 tapas y vamos a pegarles estos círculos. Ahora vamos a utilizar porcelana fría. Vamos a tomar dos bolitas. Vamos a tomar una, aplanamos así, aplicamos colbón o pegamento blanco y vamos a tomar una tirita de cordón, cola de ratón o seda. Y vamos a hacer esto con una especie de triangulito. Acá en esta parte te debe quedar así planito. De esto vamos a hacer dos. Ahora vamos a tomar el palillo. Yo ya le había aplicado silicona líquida y vamos a pegar así. Vamos a cortar un círculo y lo vamos a pegar en esta parte. Igual vamos a maquillar o a pintar con esmalte rojo y vamos a dejarse secar bien. Entonces quedarían así. Puedes jugar con dos dados pero debes escribir sólo 12 retos. Ahora vamos a tomar una cartulina de 25 por 34 centímetros. Vamos a pintar o a dibujar los seis círculos azules que serían las tapas azules y hacemos los otros. Vamos a enumerar así las azules del 1 al 6. Sería enumerar hasta el 30. Y vamos a copiar retos o lo que desees hacer con tu pareja. Recuerden que todo lo que copien sería para recordar los momentos que ya han olvidado. Ahora las tapas azules vamos a enumerar del 1 al 6 como les dije. Y seguimos así sucesivamente con las otras. Hasta el 30 nos quedarían así. Vamos a doblar. Acá en esta parte puedes pegar una imagen, escribir algo o dibujar estos corazones. Ahora vamos a colocar las tapas en la base. Vamos a darles vuelta. Acá la tapa la decoré con emojis. Lo que hice fue recortar círculos amarillos y dibujar las caritas de los emojis riéndose. Y para jugar primero empezarían las damas. Cada uno tomaría un palito, pescas un corazón, te fijas qué número te tocó, toman la tarjeta y miran qué deseo o reto les toca hacer. Y debes de cumplirle el reto a tu pareja. Y terminamos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y que se diviertan mucho y salgan de la rutina. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.